Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dio a conocer que ante el avance de la frontera agrícola que va introduciéndose más a la costa caribe, esto viene dañando el bosque y sobre todo afecta la producción de las cuencas hídricas. Va introduciéndose más hacia la costa caribe, ¿por qué? Porque va eliminando el bosque, eliminando la montaña, botando árboles por sembrar, sembrar piñas, sembrar una serie de productos que incluso algunos son de exportación o de consumo básico en el país y por lo tanto este elemento en cuanto a producción agrícola es favorable, ¿por qué no? Si es favorable, pero afecta una, digamos otra parte de la vida que es el consumo de agua, la producción de agua. Por lo que desde el movimiento comunal creo que debemos hacer ese llamado a que la gran empresa, a que entidades locales desde el punto de vista de gobiernos municipales asuman su responsabilidad en cuanto a la protección y puesta en marcha de normas que hay ahí en cuanto a protección del medio ambiente. Pero también la gran empresa desde el punto de vista agrícola tiene que ser responsable y saber de que no se puede alterar el clima o el ambiente desde el punto de vista de afectar el bosque y la montaña por producir más. Picado dijo que ante el último mes del invierno recomienda aprender a administrar el agua tanto en la población rural como en lo urbano. Es importante pues la acumulación, la recolección de agua, incluso ahora tenemos distintas experiencias en distintos lugares del país que no solamente es con el reservorio que hemos hecho de manera tradicional en los patios o en los terrenos vacíos, baldillos sino que también con una técnica que tenemos de acumulación de agua producto del chorro, del zinc o del tejado y entonces abrimos unos pozos de cemento, en algunos casos incluso es hasta de material plástico y entonces esto también es un acumulador de agua porque la situación de verano es muy complicada para muchas comunidades rurales del país. Aunque estamos claros y es bueno reconocer el hecho de que en Nicaragua vamos avanzando en cuanto al acceso al agua potable en distintas comunidades del país, incluso en lugares donde antes se consideró como que nunca ibas a tener agua potable hoy la tenés, pero claro el agua es un recurso que se agota y por tanto es bueno su protección, su cuido, incluso su producción. Noticias 12, Darlen Tellez.